Pues hoy os voy a explicar como hacer un directo en Youtube Me llamo Rafael Cruz y esto es MediaTips ¡Comenzamos! Bueno chicos, pues estamos ya aquí en la zona de emisión en directo de Youtube Ya sabéis, en vuestro Creator Studio, aquí arriba a la derecha ¿Vale? Vosotros le daríais y bueno, llegaríamos a la zona del Creator Studio Aquí a la izquierda, pues nos encontraríamos el panel de control, la gestión de vídeo Y en la zona de emisión en directo le damos a emitir, o sea, pincharíamos en emisión en directo Y después le damos a emitir ahora Bueno, este es el superchat, ¿vale? Que eso lo hablaremos en otro momento Yo, por ejemplo, en este canal no lo tengo activado Porque tampoco suelo hacer directos, bueno, no he hecho nunca directos en MediaTips Lo suelo hacer, por ejemplo, tengo una sección junto con el amigo Jero de FPV Max en Mundo Drone Que lo hacemos todos los miércoles, por ejemplo, hacemos un directo, ¿no? Y os voy a contar más o menos cómo lo hacemos y así, bueno, así tenemos una explicación práctica más fácil, más sencilla Bueno, lo primero que tenemos que encontrarnos aquí es que aquí no hay ningún tipo de cosa que le das tú a iniciar directo, etcétera Todo es poco intuitivo, sinceramente, es poco intuitivo Así que no os preocupéis porque vamos a ir diciéndolo de manera, vamos, pasito a pasito También van cambiando cosas de vez en cuando, etcétera Así que nos vamos a quedar, bueno, con lo básico para saber cómo se puede emitir en directo Y ya en otro momento a lo mejor nos ponemos a hablar de, bueno, en otro vídeo Nos podemos poner a hablar sobre cómo, por ejemplo, poner publicidad, etcétera Aunque, bueno, vamos también a comentarlo Bien, aquí abajo a la derecha, aunque esto puede cambiar Por ejemplo, el otro día que yo sepa no estaba aquí Pero bueno, aquí podemos cambiar la miniatura, ¿vale? La miniatura es lo que va a ver la persona cuando va a meterse en el vídeo en directo Esto es muy importante, ¿vale? Le dais a cambiar miniatura simplemente y tenéis que tener el archivo de imagen que vosotros queréis subir ¿Vale? Como si fuera un vídeo normal y corriente, aquí, ¿vale? Igualmente esto puede que no esté aquí, lo hayas movido tú Porque esto se puede mover por todo el espacio, como estáis viendo O sea, esto es un poco loco, así que bueno, lo puedes tener aquí A mí, por ejemplo, lo suelo tener aquí en Mundo Drone Así que lo voy a dejar por aquí y todo correcto Vale, perfecto Lo siguiente sería poner título y descripción, ¿vale? Eso que quiero decir Aquí, como si fuera un vídeo normal de YouTube Pues podríamos poner, como por ejemplo Enseñando a retransmitir en directo en YouTube ¿Vale? Aquí tendríamos el título, ¿vale? Muy importante Y aquí la descripción Ya sé que me vais a decir que es un vídeo en directo Que para qué vamos a poner descripción, etcétera Bien, este tipo de cosas hay que hacerlas siempre Porque al final, aunque el directo tú lo hagas, ¿no? Y parezca que se va a quedar ahí perdido de la mano de Dios Pues no, no, ese directo después lo vas a, a lo mejor lo vas a dejar guardado en tu canal de YouTube Y es interesante que después, bueno, tenga una buena descripción E incluso a posteriori le pongas tags Porque si te das cuenta aquí no puedes poner tags Pero bueno, se lo podemos poner a posteriori Para que ese vídeo, esa retransmisión en directo pueda verla cualquier otra persona Bueno, ya en diferido, en cualquier otro momento Porque, bueno, la información que tiene puede hacerle interesante, etcétera Así que ponemos aquí una descripción bastante descriptiva ¿Vale? Valga la redundancia De lo que vamos a hacer Programar en directo Esto es muy importante Yo lo utilizo muchísimo ¿Por qué? Porque podríamos emitir en directo sin avisar Simplemente así, a lo loco Pero esto es muy interesante Porque puedes poner programar en directo ¿Vale? Y puedes decir, pues lo voy a hacer hoy, etcétera Y calculas la hora, ¿vale? Y esto es muy interesante Muy, muy importante hacerlo Porque consigues, bueno, que se pueda hacer algo, ¿no? Ahora mismo la gente que me siga en MediaTip se estará volviendo loca En plan, Rafa, ¿por qué estás haciendo esto? Bueno, no pasa nada, ¿vale? Es más, aquí ahora pone que yo voy a retransmitir en directo Voy a refrescar la página A ver si ya no se cree que vaya a emitir en directo O sea, un poco, un poco loco, ¿no? Pero bueno, a ver si recarga la página Que tengo hoy el internet un poquito crudo Pero, pero bueno, ¿vale? Vamos a ver, a ver si ya Bueno, todavía sigue esto Bueno, todavía tengo la programada en directo Se quita y ahora Aquí los cambios se están guardando No hay que darle a cambiar nada Simplemente, bueno Pues simplemente que emitió en directo hace 28 minutos Bueno, vale, ¿por qué no? Aquí simplemente te... Cada vez que vayas haciendo algo La verdad es que esto no me gusta para nada Pero bueno, pero cada vez que vayas haciendo algo Pues aquí te lo va a ir guardando todo automáticamente Aquí se programaría la de esos Categoría como siempre y privacidad, ¿vale? Por ejemplo, si lo hacemos privado Ya no fastidio a nadie, ¿vale? Que podría haberlo hecho desde el principio Esto es muy importante Lo de... Lo de... El de estos horarios Porque muchas veces a mí me ponía, yo que sé Corea del Sur o Canadá, ¿vale? Ponerlo en la hora que vosotros vais a hacerlo de vuestro país Esto se va a cambiar para la persona Si, por ejemplo Yo programo un directo para... Para España dentro a las 5 de la tarde ¿Vale? Si tú lo ves desde Colombia, Nicaragua o lo que sea ¿Vale? Tú cuando abras esa programación Esa emisión programada Lo vas a ver también adaptado a tu hora A tu uso horario Por lo tanto, muy muy chulo Esta parte es la del configurador Ahora vamos a comentarle Y lo vamos a dedicar para el final Porque es una de las partes más importantes Y de las que muchas veces Todo se lía muchísimo ¿Vale? Bien Opciones de emisión Habilitar DVR Esto es para que la gente pueda avanzar o proceder ¿Vale? Dentro del vídeo Establecer el archivo como oculto Al terminar Bueno, pues eso Que el archivo en vez de autopublicarse Pues se pone en oculto A mí me gusta que se autopublique Después de latencia Es para saber cómo va a ir el vídeo ¿Vale? Si tenéis un internet bastante malvado Pues yo recomendaría Latencia baja Opción recomendada para las interacciones casi en tiempo real Con un almacenamiento en buffer De la reproducción mínimo ¿Vale? Latencia normal Opción recomendada para reducciones más altas Y la reproducción de mayor calidad Esta es la que yo utilizo Y latencia extremadamente baja Opción recomendada para las interacciones en tiempo real O sea, esto es para Pa, pa, pa Prácticamente no hay delay Entre la persona y tal Eso sí Claro, la calidad del vídeo Pues baja bastante Retraso añadido Pues aquí le puedes meter Un retraso añadido Si tú quieres meterle 30, 60 segundos más de retraso Por lo que sea Pues se lo puede Lo puedes hacer ¿Vale? Motorización Pues eso Para que haya Por ejemplo, yo que sé Si tú vas a hacer un directo Y antes de que entre la persona Pues le metan un anuncio Etcétera Pues puedes hacerlo Lo que no tengo mucho probado Y por eso he dicho Que lo del tema de los anuncios Ya lo comentaré en un futuro Esto de A medida que yo estoy Haciendo el directo Pues puedo hacer a lo mejor Una pausa publicitaria Como si fuera la televisión Le doy reproducir anuncios ¿Vale? Así que Es más, me está diciendo aquí A ver si me lo dice No está emitiendo en directo En este momento Así que no se pueden reproducir anuncios ¿Vale? Pero si estuviera reproduciendo en directo Pues podría meter el anuncio Pues mira Muy interesante Y así también puedes tener pausa Como si fuera radio Televisión, etcétera Yo creo que es muy interesante Tarjetas ¿Vale? Muy importante Puedes poner aquí Como si fuera un vídeo Puedes hacer encuestas Y encima yo creo que está bastante chulo Y que si te lo programas todo perfectamente Pues puede quedar bastante guay Y puedes hacer una buena ¿Cómo se llama? Una buena relación con el usuario ¿No? Porque al final los directos son para eso Para tener una buena relación con el usuario Bien, vamos a quitar esta programación de directo Que estoy haciendo para check y end eso Y nos vamos a centrar aquí ¿Vale? La configuración del codificador ¿Qué es el codificador? El codificador es un programa ¿Vale? Vamos a utilizar un programa aparte En el que vamos a meter la clave ¿Vale? La clave esta que le vamos a dar a revelar No os preocupéis ¿Vale? Si tú tuvieras esta clave ahora mismo Ahora mismo En el mismo instante que lo estoy haciendo Pues tú podrías emitir ahora mismo En MediaTips ¿Qué ocurre? Que yo le doy a restablecer Y va cambiando de manera continua ¿Vale? Así que Don't worry Be happy Vamos a darle a de esto Y entonces yo lo que tendría que hacer Sería copiar esto Esta clave Y ahora mismo Nos vamos al programa Que vamos a utilizar Y vamos a pegar esta clave Para poder emitir en directo Bueno, pues estamos ahora mismo En el programa OBS Aquí abajo en la descripción Tenéis el link de este programa Para poder transmitir en directo Este programa es gratuito Sirve para Windows Para Mac Y la verdad A mí me da bastante buenos resultados Sobre todo Por aquello de que es gratis ¿Vale? La verdad que está bastante bien ¿Da algunos problemas? Pues sí Da problemas ¿Qué te voy a contar? Pero bueno La verdad es que dentro de lo que cabe Para hacer cositas sencillitas Está bastante guay Bueno Os voy a comentar un poquito Cómo funciona este programa Etcétera Lo primero que tenéis que hacer Es meteros en configuración ¿Vale? Y dentro de la configuración Vamos a ver si lo ponemos aquí Más o menos grande Para que se vea ¿Vale? Pues tendríamos que irnos a emisión Y en emisión ¿Vale? Tendríamos que elegir YouTube Y en YouTube Aquí en clave de retransmisión Pues pegaríamos Pegaríamos La clave que habíamos copiado En el sitio anterior ¿Vale? ¿Vale? Esta sería la clave que teníamos Pegar Eh... Anteriormente Le daríamos a aplicar Y a aceptar Ahora mismo Ahora mismo Nosotros Si le diéramos a iniciar Transmisión Estaría iniciando En MediaTips ¿Vale? De manera automática Ya está Ya se estaría emitiendo O sea Punto ¿Vale? Entonces Ahora ya sabéis emitir Directamente en YouTube ¿No? O sea Estaría claro Simplemente Iniciar transmisión Y ya empezaría ¿Vale? Ahora la pregunta es Bueno ¿Cómo emito algo Que yo quiera hacer? ¿No? Pues muy sencillo ¿No? Por ejemplo Esta es la escena Que yo tengo Para el programa Que hacemos en directo Todos los miércoles En Espacio Drone Con el amigo Jero de FPVMA Ahí lo tenéis Incluso todo Y bueno Básicamente os voy a enseñar Cómo lo hacemos Por ejemplo La escena de 5 minutos ¿Vale? Aquí puedes tú crear las escenas ¿Vale? Por ejemplo Escena Tal, tal, tal Y aquí tenemos Bueno Para poder ir cambiando Entre las diferentes cosas Que tenemos programadas ¿Vale? Bien Aquí En la fuente Pondríamos lo que queremos Que esté cada una de las escenas La parte de la izquierda Es la previsualidad O sea Lo que vas a meter después Y la parte de la derecha Es lo que se está emitiendo Todo esto es Configurable ¿Vale? Pero creo que es una de las mejores De las mejores formas De tenerlo todo configurado ¿Vale? Bien En la izquierda Ahora mismo Por ejemplo Si yo quiero pasar A la escena esta Que tengo una imagen fija ¿Vale? Que estáis viendo aquí Que es una imagen Simple y llanamente Puedo quitarle y ponerlo ¿Vale? Es una imagen fija Que he hecho con Photoshop Pues bueno Yo le daría aquí Y ahora mismo Esto estaría en directo Y esto estaría En previsualización ¿Vale? Ahora por ejemplo La pregunta es Bueno ¿Y cómo pongo lo que yo quiera? ¿Vale? En cada Si tú haces una escena ¿Vale? Por ejemplo Vamos a poner aquí Vamos a crear una escena De ejemplo ¿Vale? Aquí ¿Vale? Pues si tú haces una escena Aquí en fuentes Tú le das a más Al igual que hemos hecho antes Tú le das a más Y nos aparece Todas las cosas Que podemos poner Por ejemplo Podemos poner un navegador ¿Vale? Por ejemplo Yo que sé Podemos poner cualquier cosa Captura de entrada de audio Una entrada de audio Por ejemplo Yo que sé De una fuente de audio Externa rara Captura de pantalla Por ejemplo Podríamos poner Capturar la pantalla Que ahora tengo Por ejemplo Ahora mismo estaría capturando La pantalla Pero tengo dos monitores Ahora mismo conectados Podríamos poner Ahora mismo Donde estoy grabando ¿Vale? Estoy grabando el audio Audacity En la pantalla de la derecha Pues bueno Podría poner esta pantalla ¿No? Pero bueno Esto sería por ejemplo Por poner un ejemplo Vamos a borrarlo Que sería aquí Quitar ¿Vale? Y ya está ¿Vale? Pero podéis poner todo Captura de juego Captura de ventana Dispositivo de captura de vídeo Esto es para la webcam ¿Vale? Si tuvieramos Si tuviéramos una En una webcam conectada Pues podríamos darle Bueno En fin Podemos hacer lo que queramos Una imagen fija Etcétera ¿Vale? Esto es muy interesante Y con esto podemos nosotros Bueno Pues crear lo que nos dé la gana Por ejemplo Yo que sé Por ejemplo Mira Os voy a enseñar la escena esta Que yo tengo con el amigo Jero De FPV Max Esta escena ¿Vale? Lo que hace es que Mira Tiene aquí Una imagen Que es La imagen es Un PNG ¿Vale? Un archivo transparente En la que solo se ve Este texto Rafael Cruz Munodron Jerónimo Márquez FPV Max Y aquí una línea Negra En medio ¿Vale? Lo estáis viendo ¿Vale? Después Tendríamos Dispositivo de captura De ventana ¿Vale? Lo tenemos por debajo Por supuesto Todo esto sigue Todo lo que esté arriba Se va a ver antes Que lo que está abajo ¿Vale? Sobre todo si tiene transparencia Etcétera La imagen esa Que estáis viendo Es un PNG Transparente Es decir Solo está Rafael Cruz Dunam Munodron Jerónimo Márquez FPV Max La línea negra Y lo detrás Era transparente ¿Vale? Para que se pueda ver Lo que hay detrás Entonces en la parte De la izquierda Yo lo que hago Es que pongo Dispositivo de captura De vídeo O sea Una webcam Y se estaría viendo A la izquierda ¿Vale? Dentro de ese recuadro ¿Vale? Y a la derecha Yo cuando estoy haciendo Las retransmisiones Con Jero Pues la estaría haciendo A través de Skype Entonces le digo Captura de ventana Y lo que está haciendo Esa captura de ventana Ahora mismo no está Porque no estamos conectados Ni nada No estamos puestos Pero si yo le diera A captura de ventana Esa captura de ventana Lo que está haciendo Es capturar El trozo de ventana En la pantalla Que yo quería De Skype ¿Vale? De la imagen Que me está mandando Por Skype Y entonces Más o menos así Yo montaría esta pequeña escena Una vez ya está todo Pues tú le das Transición Y etcétera ¿Vale? Esta ¿Cómo se llama? Esta ¿Cómo se llama? Esta Ay Os lo diré Esta escena ¿Vale? Tiene Puedes meterle Diferentes audios Como dijimos Pero vamos Estos son los audios normales ¿No? Entonces Este no sé Que estación hay Pero bueno Esta va ahí Bueno Los dos audios Que a mí más me interesan Y creo que a la mayoría De vosotros os va a interesar Son los siguientes Aquí en mezclador En mezclador pone Mix Aux Que sería ahora mismo Por ejemplo El micro Yo Mi micro ¿No? Es más Se está viendo Cómo está entrando audio ¿No? Que sería el micro Que tú tienes en el ordenador Puedes cambiarlo Por supuesto Desde Desde estas opciones Etcétera Etcétera ¿Vale? Aquí en el Engranaje Y después Audio del escritorio Sería Básicamente Bueno El audio que está entrando Yo por ejemplo Que se está reproduciendo Bueno yo por ejemplo Cómo puedo escuchar El audio Cómo escucho Cómo la gente puede Escuchar el audio Cuando se tiene un directo De Jero ¿Vale? De FPV Max Que lo estoy hablando Con él por Skype Pues bueno Le pongo que capture El audio A través de ahí De audio del escritorio Le digo que capture El audio De mi ordenador Y simplemente Pues ya se estaría Escuchando Eso sí Si os suena Una notificación Cualquier tontería Pues también se va a escuchar Así que tenéis que tener Mucho cuidado Con ese punto Si no queréis Que se escuche algo Pues simplemente Pulsáis Y silenciáis ¿Vale? Esto es muy importante Y muy interesante Que lo tengáis Bastante controlado Porque si no Podéis tener un problema Y nada Más o menos Esto sería Cómo hacer Un directo ¿Vale? Inicias transmisión Cuando eso Aquí pones Detener transmisión Etc Espero que os haya sido Útil la información Y ya sabéis Aquí abajo en la descripción También os he dejado El link del programa Que he estado utilizando Y nada Nos vemos un nuevo vídeo Aquí en MediaTip Chao